Precios abusivos y condiciones de hacinamiento. Hemos conocido casos dramáticos que la autoridad busca evitar regulando los subarriendos. Los que no cumplan con las condiciones mínimas van a arriesgar multas de hasta 5 millones de pesos. Veamos la nota de Francisca Sepúlveda. Son cinco en esta habitación, los dos papás y tres niños. Los espacios comunes de la casa son amplios y compartidos con 10 personas más. Hace dos meses que viven aquí, antes pagaban más por una pieza más pequeña compartida en una casa con más personas. Nosotros vivíamos así, en una pieza muy pequeña y era de anime y de cartón. Cristi lleva un año en Chile y ha sido testigo de las abusivas condiciones de subarriendo. Ahí es donde está el abuso. Piensan que por la necesidad me va a pagar lo que sea, no importa el espacio que sea. Y obviamente lo hacemos porque hay que tener donde dormir. Precios demasiado altos por habitaciones donde viven 10, 15 o 20 personas. Sistemas eléctricos defectuosos que incluso han ocasionado incendios. Las malas condiciones de subarriendo pueden ser un riesgo para todo el barrio. Los vecinos de ese lugar, la manzana completa porque pueden haber incendios, porque hay problemas de salubridad. El proyecto de ley que regula los arriendos para evitar abusos también regula los subarriendos y ya inició su trámite legislativo. Entendemos que es una buena alternativa y queremos que siga existiendo. No lo vamos a impedir, pero sí lo queremos regular de mejor manera. Porque hoy día esto está en tierra de nadie, no es fiscalizable. La idea es establecer criterios mínimos de seguridad y habitabilidad para subarriendar una pieza. Sí, la cantidad de enchufes da para la cantidad de electrodomésticos que se van a establecer o se van a instalar en la vivienda. En los temas de salubridad y de sanidad, que los baños cumplan con las condiciones. Y en los temas de hacinamiento. Los que no cumplan podrán ser multados hasta con 5 millones de pesos. El círculo de corredores de propiedades sostiene que el mercado entero de los arriendos está desregulado. Se calcula que hay 15 mil corretajes en el país, muchos informales. Creen urgente avanzar en un registro nacional de corredores de propiedades. Cuando están las reglas claras, tanto para la persona que arrienda como la persona que pone en arriendo, se siente más resguardada y sabe mejor qué hacer. Cristi y su familia están ahora mejor que antes, pero su sueño sigue siendo independizarse. Simplemente nos adaptamos a la situación y mientras estemos los cinco unidos creo que todo va a salir bien. La normativa que busca terminar con los abusos en los subarriendos podría estar vigente a fines de este año.